¡Sólo puede haber uno! Cuando escuchas esa frase, lo que probablemente viene a tu mente es Highlander. Su impacto duradero en la cultura popular es impresionante, considerando que la película original del 86 fue un fracaso masivo en la taquilla, que, ¿no sabías? Fue decapitada en la taquilla y parecía destinada a caer en el olvido. Pero al igual que los inmortales de la película, lograría vivir una larga y saludable vida. Pero por supuesto, Highlander en sí mismo tuvo sus propios desafíos de casting y obstáculos de producción, así que afila tu espada y, Nora, lo extraño que eso sonó y descubramos qué sucedió con esta película. El escritor Gregory Wyden estaba de vacaciones en el Reino Unido y se encontró con una armadura en la Torre de Londres y comenzó a preguntarse sobre el hombre que originalmente la había usado. ¿Qué pensaría el del mundo moderno? ¿Cuántas historias tendría si de alguna manera siguiera vivo? Las ruedas comenzaron a girar en su cabeza. Wyden aún era estudiante en el programa de redacción de guiones de la UCLA. Para una tarea de clase decidió escribir esta historia bajo el nombre de Shadowclan. Cuando su instructor leyó el guión, le aconsejó a Wyden que lo enviara a agentes de Hollywood y rápidamente se vendió por una buena suma. Wyden bromeó más tarde sobre el proyecto de clase. Obtuve una A menos y una casa. ¡Ah, qué gracioso! Los productores Peter Davies y Bill Panzer quedaron cautivados por el concepto. La versión original más oscura de Wyden estaba inspirada en The Dualists y era mucho más sombría con inmortales taciturnos descritos como Cadáveres vivientes solo para masacrarse mutuamente en una búsqueda insana. Panzer y Davies contrataron a los escritores Peter Bellwood y Larry Ferguson para aligerar el tono. Las líneas generales de la historia inicial de Wyden permanecieron. El protagonista, Honor McCloud, su mentor Ramírez, un prolongado concurso de inmortales decapitándose para ser el último en pie y un escenario actual en Nueva York. Las contribuciones de Bellwood y Ferguson incluirían las rápidas transferencias de poder después de que una cabeza deja su cuello y la idea de que los inmortales no puedan procrear. A diferencia del McCloud de Warren que había engendrado docenas de hijos mortales a lo largo de su vida, la primera esposa de Connor, Heather, también se agregó para darle peso emocional adicional. El villano principal, conocido como The Knight, se convirtió en el salvaje Kurgan, transformado de un adversario torturado y cansado a un psicópata brutalmente alegrón. Con un guión satisfactorio y un financiero a bordo, los productores buscaron a un director. Habían quedado impresionados con el trabajo de videos musicales de Russell Mulcahy, junto con su película de horror australiana de 1984 Razorback. Con Mulcahy contratado, era el momento de encontrar a Connor McCloud, y esperaban obtener a Mark Singer, el propio Beastmaster, y protagonista del exitoso programa de invasión alienígena V, pero tuvo que declinar debido a conflictos de programación, aunque eventualmente haría una aparición en la serie de Highlander. La llamada se extendió a casi todos los que trabajaban en ese momento, incluyendo a Michael Douglas, David Kidd, Kevin Costner, Barry Boswick, Mickey Rourke, Peter Weller, Mel Gibson y hasta a mí y al líder de la banda de Rock the Police, Sting. La película pareció encontrar finalmente a su Connor en el actor favorito de género, Kurt Russell, quien le gustó el guión y se unió al proyecto. Luego la atención se centró en la protagonista femenina, el personaje de la científica forense Brenda en la época actual, bueno, actual, de esa época. Finalmente ficharon a Catherine Mary Stewart de The Last Starfighter y Knight of the Comics. Para el eterno enemigo de McCloud, el imponente Kurgan, los cineastas querían a alguien que pudiera parecer aterrador en pantalla. Antes en el proceso, Scott Glenn y Roy Schneider habían sido candidatos potenciales para el papel, pero el personaje había cambiado de un villano inteligente a más bien un bárbaro corpulento, y se necesitaba un actor significativamente más grande. Después de su papel como el incansable T-800 en The Terminator, se creía que Arnold Schwarzenegger encajaría perfectamente, pero el roble austriaco no estaba interesado en otro papel de villano en ese momento. Volcani había hablado con Sting, quien tenía su propia recomendación para el Kurgan. El cantante recientemente había hecho la película de 1985 The Bride, y sugirió a Clancy Brown, quien interpretó al monstruo de Frankenstein en esa película. Pero sorprendentemente, Brown no estaba seguro de querer el papel, y es que había tenido que usar muchas prótesis faciales para The Bride, y experimentó una reacción alérgica al pegamento, tan grave que la producción tuvo que cerrar durante tres semanas mientras se curaba. Pero dado que su maquillaje para Highlander supuestamente no sería tan complicado, decidió aceptar el papel. A pesar de un salario mínimo, para el papel del espadachín español, Juan Sánchez Villalobo Ramírez, los productores querían a un actor mayor conocido, como Clint Eastwood, Gene Hackman, Michael Caine o Peter O'Toole. Todos rechazaron el papel, pero según Clancy Brown, en un momento se le ofreció el papel de McLeod al escocés Sean Connery, quien en cambio sugirió que preferiría interpretar a Ramírez. Finalmente aceptaron la idea, y Connery ganaría un millón de dólares por solo siete días de trabajo, ajustando a Highlander en su apretada agenda justo antes de comenzar con The Untouchables. Pero incluso mientras la producción buscaba una fecha de rodaje, comenzaron a perder miembros del elenco. Katherine Mary Stewart abandonaría la película por razones desconocidas, aunque fue reemplazada rápidamente por Roxanne Hart. Kurt Russell también se había marchado, supuestamente siguiendo el consejo de su pareja Goldie Hawn. En cambio, Russell se fue a hacer Big Trouble in Little China con su amigo John Carpenter, pasando inadvertidamente de un fracaso convertido en favorito de culto a otro. Durante la búsqueda desesperada de un Conner McLeod, Volcani estaba ojeando una revista y vio una imagen de Christopher Lambert, de su película recientemente lanzada, Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. Volcani pensó que tenía el aspecto perfecto para McLeod, así que le ofrecieron el papel y lo aceptó rápidamente. Pero los cineastas se sorprendieron al descubrir que el actor francés llamado Christopher Guy, Dennis Lambert, no podía hablar inglés. Así que recibió rápidamente un profesor de inglés y un coach de dialecto, y Volcani se alegró al saber que el actor aprendió el idioma sin muchos problemas. Lambert y su coach decidieron que Conner debería tener un acento confuso que no hiciera referencia a ninguna región específica, pensando que un hombre que vivió durante siglos se habría movido por todo el mundo en diferentes momentos. Bien, el rodaje comenzó en abril del 85, con la esperanza de que todos los problemas quedaran en el pasado, pero no pasó. El clima parecía ser el mayor enemigo durante gran parte de la ambiciosa producción. Durante la escena en la que Conner y Corgan se encuentran, llovió tan fuerte que el equipo tuvo que usar paraguas y secadores de pelo para proteger las cámaras y los lentes. Las sangrientes escenas de batalla de la película se filmaron en Escocia durante una lluvia helada e incluso nieve, a pesar de que el rodaje fuera en primavera. Volcani quedó impresionado con los extras locales escoceses que, según él, en su mayoría solo querían una botella de whisky al final del día. ¡Ay, son como yo! Se dice que los extras que interpretaban a los guerreros con faldas beberían la mitad de la noche, dormirían afuera y luego se presentarían temprano a la mañana siguiente. Y después de un almuerzo líquido en el pub local, muchos estarían demasiado entusiasmados durante las escenas de batalla, lo que llevó a muchas lesiones para mantener ocupado al personal médico. Las limitaciones de Lambert tampoco ayudaron, ya que además de sus desafíos con el idioma, era severamente miope. A menudo cabalgaba hacia las escenas de batalla olvidando quitarse sus anteojos, lo que requería aún más Tomás. Y aunque Lambert tenía un coach de idiomas en el set todos los días, se pasarían seis agotadoras semanas durante la postproducción regrabando cada línea de diálogo de McCloud. La escena de apertura de la película en el Madison Square Garden originalmente debía tener lugar durante un juego de hockey de la NHL, intercalando entre una pelea de hockey y el choque de inmortales en el estacionamiento. Pero cuando la NHL se enteró de las intenciones de los cineastas, se negaron a participar en el rodaje. Ay, porque aparentemente no querían que el hockey estuviera asociado con la violencia. De todos modos, el conflicto deportivo se convirtió en una pelea de lucha libre profesional. Pero quizá algunos de los mayores desafíos de producción involucraron a la disponibilidad limitada y a la personalidad difícil de Sean Connery, quien inicialmente tenía tan poca fe en Mulcani, que apostó que el director no filmaría todo en siete días, pero el estilo frenético de Mulcani era disparar rápidamente con varias cámaras y el director ganaría finalmente esa apuesta, filmando incluso algunas tomas de reacción de Ramírez por adelantado. Pero no fue una semana suave. Según Mulcani, Connery le contaría a los productores lo mal que pensaba que iba a la producción y señalaría a los miembros del equipo que sentía que no estaban haciendo bien su trabajo. Pero Mulcani dijo que cuando Connery dio por primera vez los diarios de rodaje, dejó de decirlo. Así que, bueno, debe haber quedado impresionado. Por supuesto, una razón para el comportamiento travieso de Connery podría haber sido que supuestamente a menudo estaba borracho durante el rodaje, bebiendo una botella de escocés casero muy potente. Una escena que no le gustó mucho a Connery fue su pelea con Kurgan en la fragua, que también resultó ser el primer día de filmación tanto para Connery como para Clancy Brown. Se suponía que Brown irrumpiría por la puerta y cortaría la mesa por la mitad, pero en su emoción falló su marca y golpeó la mesa incorrectamente, rompiendo su espada y casi alcanzando la cabeza de Connery con un fragmento de letal metal. Connery estaba comprensiblemente agitado y se marchó del set. Cuando finalmente regresó, Brown se disculpó profusamente por su error, y Connery bromeó que tal vez debería usar más a su doble de riesgo. Pero la felicidad de Brown tampoco fue una sorpresa para la mayoría del elenco y el equipo. Ellos sentían que el actor se estaba sumergiendo tanto en el papel que se estaba convirtiendo en el Kurgan, y muchos tenían miedo de hablarle. Brown mismo ha admitido en varias entrevistas que no la pasó muy bien haciendo la película. Para empezar, tenía una visión diferente del personaje, imaginando la encarnación moderna como la describió una amenaza entre un tiburón y un tipo de Wall Street. Creía que Kurgan moderno usara un traje y un sombrero de copa para contrastar su apariencia más monstruosa del pasado, pero finalmente lo obligaron a lucir el aspecto punk motociclista de la película. Kurgan también tenía originalmente otra escena de lucha completa durante la reunión en Nueva York, chocando con otro inmortal en un edificio de oficinas de Wall Street. Después de que Brown realizara todo su trabajo de acrobacia, la secuencia se cortó por tiempo, y se dice que las imágenes se perdieron en un incendio, quedando solo imágenes fijas. Brown tampoco tuvo palabras amables para los productores de la película, a quienes más tarde se refirió como buitres carroñeros. Se le pagó casi nada, por lo que es probablemente su papel más icónico, y ni siquiera recibe regalías porque trabaja bajo un contrato de BAFTA. Brown ha dicho que el elenco y el equipo intentaban hacer una buena película, pero los productores solo querían recortar costos y hacer las cosas de manera económica. Un ejemplo fue que el primer día de filmación, los productores decidieron que a los extras no se les ofrecería desayuno. El equipo consideró que esto era inaceptable y pensó en abandonar la producción. Solo la amenaza de hacer que los productores explicaran su decisión a Sean Connery los hizo ceder, pero las tensiones en el set continuarían, hasta que la filmación finalmente se completó después de cinco meses. Mientras se editaba la película, comenzó la búsqueda de una banda sonora. Una de las interesadas era la legendaria banda de Rock Queen, que originalmente acordó grabar una canción, pero después de ver una versión de la película, se inspiraron para escribir algunas más. Los miembros de la banda tenían escenas favoritas diferentes y cada uno escribiría sus propias canciones hasta que toda la película estuviera virtualmente llena con la música de Queen. Pero el distribuidor estadounidense de la película, Fox, no mostró mucho interés en Highlander. Los ejecutivos estaban confundidos por la narrativa que saltaba en el tiempo y solicitaron ediciones, y el estudio no estaba seguro de cómo promocionar el concepto único, como lo evidencia especialmente el ambiguo póster en blanco y negro, de la cabeza de Conner. Por supuesto, el hecho de que los productores presentaran una demanda legal contra el estudio por otro proyecto al mismo tiempo, también es un posible factor que contribuye a la falta de publicidad. Cuando Highlander se estrenó en los cines de América del Norte en marzo de 1986, fue efectivamente un fracaso. Aunque fue el único lanzamiento importante de ese fin de semana, aterrizó en séptimo lugar con solo 2,4 millones de dólares. Ni siquiera lo suficiente para vencer al cuarto fin de semana de la comedia de fútbol de Goldie Hawn Wildcats. El estudio se negó a proyectar Highlander para los críticos, y para cuando lo vieron, muchos vinieron con sus espadas desenvainadas, calificando la película como elegante, pero exagerada, profundamente derivada y una farsa no intencional. Con una taquilla mundial eventual de 13 millones de dólares en un costo estimado de 19, parecía que Highlander desaparecería en el pasado, y nunca más escucharía de él. Pero al igual que Connor McLeod, del clan de los McLeod, Highlander simplemente no desaparecería. La popularidad de Christopher Lambert en Europa ayudó a difundir la reputación de la película, y el público estadounidense realmente descubrió la movie en las estanterías de las tiendas de video, elevándola rápidamente a estatus de culto y llevando a los productores a conquistar la historia. Con la insensata secuela de 1991, Highlander 2 de Quickening, otro fracaso de taquilla costoso. Aunque esa reunión extravagante de Mulcan y Lambert y Connery merece su propio episodio de qué carajos, aún no fue suficiente para eliminar a la franquicia de Highlander, y la mitología inmortal finalmente abarcaría un total de 5 películas, un anime, dos series de televisión en live action y un programa animado, con Christopher Lambert regresando como un Connor McLeod en varias ocasiones. El Highlander original del 86 también eventualmente obtuvo una versión del director en DVD, restaurando escenas que Russell Mulcan y consideraba vitales para la historia. Aunque recorrió un camino largo y difícil, Highlander finalmente dejó su huella en la cultura popular, y aún no es el final de esta saga de inmortales que cortan cabezas a través de la historia. Un reinicio ha estado en proceso durante más de una década, con el superhombre Henry Cavill, considerado para empuñar la espada. Pero incluso con todas las secuelas derivados y posibles remakes, cuando se trata de Highlander, ay, seamos honestos, solo puede haber uno. ¿O no? ¿Tú qué opinas? ¿Puede haber más de uno? ¿Eres uno de ellos? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yoablo en Español para más contenido, y activa la campanita para recibir las notificaciones. Recuerda que no somos como Highlander, y en cuanto a suscriptores, no solo puede haber uno, porque somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo.